¿Cómo que sonríe que no te vemos, chao? Vamos a serios, coño, ya estamos aquí intentando ser serios Y aquí nadie puede ser serios, hombre ¿Por qué es esto? Senpai, senpai, sonríe que no te vemos Senpai, senpai, senpai Venga ya, hombre ¡Eve toti! ¡Eve toti! ¡Eve toti! ¡Eve toti! ¡Eve toti! ¡Eve toti! Primer día de Back Opening Tenemos a los totis Tenemos a los caminantes Pané ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo, ¿cómo era eso? Caminante Pané ¿Azul? ¡Eve toti! ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Atento a sus pantallas! Eapo dice que hoy no nos va a regalar ningún toti No, ni merga Abrimos el sobre de quinitas K Con dos huevos ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Recen por mi ano Porque me lo van a dejar Como la bandera de Japón Y que tenemos ¡Ay! ¡Me duele el corazón! ¡Ay! Pensaba que era un toti ¡Ah! Por un segundo no me acordaba ¡No me acordaba! ¡Y me ha tocado el peor! Ya me tiene que tocar Tauré ¡Qué rico! Me tiene que tocar Tauré ¿Qué? Me tiene que tocar Marquicio ¿Qué? O me tiene que tocar Ginola ¿Qué? Porque si no son uno de esos Me voy a cagar en los a** Así que bueno, chat En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ay! ¡Finalmente! ¡Chad! ¡Finalmente! ¡Chad! Por fin Paz interior ¡Vamos! Es del mundillo, ¿no? ¿No, Chad? ¿Ah, que no? Ok Ok, 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 ok Ok, ok Este lo quitamos ¡Hostia, Chad! Bueno, Rafael Marquez me sirve Eh... Ok Yo, es que... Poco a poco, ¿eh, Chad? 84 de físico 87 de pase 88 de tiro ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¿Qué pasa hoy? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué ha pasado! ¡Hoy se gana! ¡Chad! ¡Que no me importan los totis! ¡Que no me importan los totis, Chad! ¡Ay, ajá! ¡Que no me importan los totis! ¡Los totis! ¡Los totis! ¡Los totis! ¿Y los totis dónde están? ¡Que no importa! ¡Vámonos! ¡Esta cuenta tiene cosas! ¡Esta cuenta tiene cosas, Chad! ¡Claro que sí, finalmente! ¡Creo que compramos la cuenta! ¡Hostia! ¡Ara va a venir! ¡Ara va a venir a Zishaira! ¡Va a coger esa post! ¿Vale? ¡Va a ver este derecho! ¡Y va a venir a Zishaira! ¡Pero no! ¡Perdone! ¿Habéis visto la nueva cuenta de Senpai? ¡No, señor! No sabía que Senpai tenía una cuenta nueva. Michael, dale al botón rojo por favor, señor, usted solo dale al botón rojo por favor, ya lo van a hacer chat, le van a dar al botón rojo chat, FBI open up, senpai cuánto te llevas? uno, quien? ginola, no es que soy se te palla anda, se te palla anda, tantas tonterías en la vida, a ver que te dan aquí gratis yo cogería a Vidic, yo me cogería a Vidic, que rico, sobre de 500k en la cuenta de Galvarez vámonos, ludapatía máxima el día de hoy, no voy, que me da, encima, te lo merece, por haberme asustado yo Rafa Márquez hermano, que vergüenza, vendrá loco atrás sabe, no? sabe, no? se viene escondite de roxas escondite de roxas para este de aquí pero bueno, abrimos en 3, 2, 1, abrimos ehhh, ufff, no es W ambos, creo que a día de hoy, son cartas que están quedando un poco atrás a ver, no ahhh, me encanta, voy a pegarle un puñetazo a la pantalla, podemos hacer otro color rojo ni rojo está ahí, ahhh, me va estoy cansado estoy cansado paren con los sustos paren con los sustos paren con los sustos rico, corre eso deja de enojarte, aprende a reconocer una carta libertad Lucas, que estoy mirando el chat y no veo la pantalla y lo miro de reojo y veo un color, hermano eso es lo más estúpido que he oído tal vez sea estúpido pero también es tonto abrimos o sobre al mismo tiempo? eh, dame un segundo, que estoy haciendo esta plantita yo también, yo también, yo también vale, vale, ahhh best friends forever abramos sobre el mismo pipa somos los best friends Spice Girls ¿tienen algún Prime Electrum dando vueltas? yo tengo 30 Prime Electrum dando vueltas diablos señorita a la cuenta de 3 entonces 3 2 2 1 abono fusión fusión de sobre, 3 al último a ver que es lo que sale todo esto para esta mierda yo soy los peores amigos de la vida ya me voy ya te va hermano ya me voy Este te va te la metieron una noche una noche que son cosas que no debería de contar ¿vale? porque lo que me digo es que no la cuente, ¿no? pero son una noche en Buenos Aires en los en los bosques de Palermo para el que no sepa los bosques de Palermo son unos bosques es un sitio que hay allí donde va mucha gente y tal y lo vi de lejos y ahí me enamoro a la primera vista y nada, a partir de ahora bueno, me dijo que era streamer y quedamos él y yo y nada hermano y aquí estamos ahora abriendo sobres de totis juntos a la vez ay chavitito me están mojando chavito polinesios espero que no me salga droga porque la verdad es que droga no lo quiero eso es racista tenemos back opening como siempre le hemos dado vueltecillas a la mejora premium y espero que me toque algo premium aparte de mi tío veremos el primer toti del año chato vámonos eh lo compramos con monedas en la cuenta baneada porque no podemos hacer nada con la cuenta solo un caminante solo un caminante solo un caminante me ha entrado un segundo me ha entrado me ha entrado hasta que lo he echado un segundo anda que en plan yo que me sirve que me toque el caminante pero mi tío también camina y ya me ha tocado un montón de veces ¿sabes? es experto chicos este es de los expertos y los toti ¿dónde están? ¿dónde están los toti? nos vamos de los MC sin ningún toti ya mañana llegan los centrales y los defensas vamos a tener que movernos un poco más rápido a ver nos estamos gastando aquí las moneditas para hacer contenido para tu juego así que bueno vamos a vamos a vamos a a llevarnos bien vale no ¿tú crees? ¡eh! ¡toti! ¡toti! ¿pero qué ha pasado? me salió aquí mi toti la mejora de ¡Ey! ¡Idiotito, qué pasa! ¿Qué pasa, Tito? Cada vez que leo el chat, llevan dos sustos en dos sobres. Pero, ey. Chat, están tocando muchas medias, pero es que no quiero medias. ¿Sabes? Yo no... Yo no vi buscando medias. Yo vi buscando a Toti. ¡Ey, Toti! ¿Quién eran los repetidos, chat? ¿Handano, Vicky? ¿Quién más? ¡Merino! ¡Poco beber pepino! ¡No tenéis calle! ¡No tenéis calle! Fede, guapetón. Y yo. Y yo. Y yo, hermano. Fede me acaba de dar la suscripción a la misma beca por un sobre y me sale Federico Valverde. Eh... ¿Hay alguien en el chat que se llame Kylan Mbappé? ¿Hay alguien en el chat que de nombre se llame Kylan Mbappé o Virgilio Van Dijk, ¿sabes? O Lyoné. Si te llaman Lyoné, ¿me quiere dar una suscripción su hermano? Nos venimos arriba y la otra vez fue Van Basten. Nos calmamos. Nos calmamos, chat. Alemania. Tres, dos, uno. ¡Ey! 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 ¿Tú qué? ¡Ey! ¿Qué? ¿Tú qué? ¡Ey! ¡Toti! ¡Toti! ¡Verga! ¡Portero, no! ¡Me cago en tu muerto! ¡No sé! ¡Ay! ¡No! ¡Ja! ¡No! ¡Me ha tocado un verga! ¡Verga! 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 ¿Te la comes tú? ¿O me la como yo? ¡Era el verga equivocado! ¡Era el verga equivocado! Tenemos una cuenta baneada erróneamente por EASPOR pero no vamos a decir nada. No pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque si tú hoy me traes Toti yo te lo perdono. No pasa nada. No. Tío, equivocado, no pasa nada, estilo otro. Haz como cuando Castro, ¿sabes? Castro le baneaste sin querer y de repente era exigente un Nazario. Transferible, Prime. ¡No se descubrieron! Cuando antes dije que me había desbaneado y que me podía dar cositas no decía especiales negros. ¿Vale? A mí los negros no me gustan. ¿Vale? ¡Ay, ajá! ¡Ay! ¡Me cago en tu muerto! ¡Sí va el portero malgar este! Me están robando, ¿eh? Estoy empezando a cargar. Y me abro otro. Rápido, chat. Rápido. ¿Qué me traes? ¡Ahora sí! ¡Tampoco! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! Acabo de abrir 3 sobre 20 más 84 y no ha tocado nada. ¡Venga ya! Ya no importa nada. Ya estamos muertos. Nada, muertísimo. Muertísimo. Hemos muerto, ¿eh, chat? Si es más 85, chat. ¿Qué es lo que se viene? Mira, sin reaccionar. ¿Vendrá algo más? ¡Eh! ¡Y esto es buen sobre! ¡Y esto es un sobrazo! ¡Esto es un buen sobre, hermano! ¡Cancelo y pedre! ¡Pero qué ha pasado! Solo he elegido la parte de... ¡Me toca! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! Me brol, bro. ¡Vamos! ¡No son de general! No, esta es la cuenta. ¡Ay! ¡Qué! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Puede la mierda! Espero que la cosa se nos dé un poco mejor que los últimos días. ¡No creo! Más conocido como del carne de ese veces urbano. Porque es una carta que te digo yo que en tu equipo, con lo que he visto, no lo vas a usar. ¡Sí, tú, 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 tú! ¡Sí, sí, sí, tú, 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 tú! ¡Pedazo de... ¿Qué hace? ¡Mira! ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué quiere? Que respire. Tú respira. Con todo tu... En nota. ¡Chat, icono! ¡Todos juntos! ¡Buuu! ¡Fuera! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Sobra de 100 cartas, chat. Lo único que quiero es ver azul. ¿Qué es lo que tenemos? ¡Por favor, EA! ¡Os! Esto, en verdad, es un temazo, eh. Río. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Pensaba que era... ¡No! Pensaba que era jugulito por un segundo, pero tenemos icono. ¡Ey! ¡Icono! Está bien, ¿no? No. Un Costa de Marfí, un Drogba, chat. No me gusta. Chat, no quiero Drogba. ¡Eso! ¡Eso! Senpai, da mi trabajo. ¡Tobi, epi! El Shabbat quiere que lo saquemos de Argentina, eh. Bastante tengo que tenga un chileno trabajando ya para mí. Tengo un argentino. Bueno, ese ya es de Barcelona. Pero bueno, tengo un argentino. Y tenga un ecuatoriano. No, chat. Aquí más tercermundistas no queremos. No quiero tener más tercermundistas trabajando para mí, ¿sabes? Dios, ¿queréis un truco en la vida? Va a sonar, no, en verdad. Nada, nada. No lo digo. Que después la gente sí se va a creer, tío. Que soy xenófobo. En verdad lo digo. Porque en verdad estamos de broma. Y es que no se lo tome a broma, hermano. Pues yo qué sé. Tómate algo, ¿no? Estamos de broma. Pero, chavales. En la vida, si queréis triunfar, tío. Que os trabajen latinoamericanos. Son más baratos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Senpai, te he mencionado en Twitter. Míralo, por favor. Javier, hermano. Es que posiblemente. Más he etiquetado en que te ha tocado un Mbappe. Toti. Y no me hace... Vamos a verlo. Porque sé que es la solución. Vamos a verlo, chat. Preguntas serias, ¿sabes? Y yo... Es que va a sonar algo mal. Es que suena muy mal. Muy mal lo que voy a decir. Pero voy a tener dos huevos. Y voy a decirlo yo. De parte de todos nosotros. ¿Vale? Voy a tener yo los huevos. De decirlo. Y voy a quedar yo mal. Creadores de contenido. Os voy a salvar culo. No nos importa. ¿Sabes? Yo... Es que... Tú sabes, ¿no? Y yo... Es que suena a tomar lo que acabo de decir, ¿no? Porque a lo mejor al chaval le he quitado yo toda la alusión ahora. Pero que no me importa. ¿Sabes? 10 segundos más tarde. Un segundo, chat. Un... 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 Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. No puede ser. Se me han bajado en la cuenta. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo.